Estamos haciendo el lanzamiento de nuestras capacitaciones, reanudando la parte presencial, ya que desde el año pasado estábamos en formato virtual. Este año iniciamos con la modalidad ya presencial para la parte práctica, porque necesitamos que nuestros estudiantes logren adquirir esas destrezas para que fines de junio ya estén en condiciones de recibir su certificación desde la universidad. Bueno, el taller ya se está dictando, ya estamos a mitad de camino, como quien dice, cuando termine vamos a empezar de vuelta. Se trata de todo lo que es instalaciones eléctricas desde cero, como quien dice, para la casa de uno o para hacer trabajo particular. Y a eso le sumamos reparaciones eléctricas, tanto de electrodoméstico o aparatos sencillos, todo ese tipo de cosas. Estos talleres van a ser totalmente gratuitos, vamos a estar en jornada completa mañana y tarde, con varias ofertas, entre ellas vamos a tener estilista, barbería, vamos a tener mozo de salón, vamos a tener instalaciones eléctricas, sanitarias, vamos a tener construcciones secas y albañelería.